¿Qué es el movimiento político electoral? Hay que incluir no solamente el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, además de las récordes que son 35 partidos aprobados. Entonces por eso cuatro más o menos se enfocan en lo que es el panorama, más el grupo de partiditos pequeños que manilla o gerencia José Francisco Peña Guava. Así la cosa en el PLD, eso no anda muy bien. Danilo que ha estado medio enfermo, recluido en la casa, tuvo que viajar el fin de semana a Santiago a apagar el fuego porque el partido presentó una crisis terrible. Bueno, se fue. Renunciaron seis miembros del comité ejecutivo y otros de otra provincia de Cibao, todos quejándose de que el eventual candidato presidencial, Abel Martínez, no se junta con ellos, ni los recibe ni les recibe llamadas. Ah, no, es que así no. Y Danilo tuvo que mandar a convocar una asamblea y explicarle, oiga, ¿qué razonamiento le hizo? Crisio, crean en Abel, aunque ustedes no lo vean, porque ustedes creen en Dios y nunca lo han visto. ¿Ustedes oyeron el razonamiento, Crisio? Oye, eso es increíble. Entonces, los compañeros del PLD del Cibao se quejan de eso, de que Abel es un prepotente, tal como lo dijo Francisco Javier en la carta cuando renunció. Sí, no es un problema. Entonces, el muchacho tiene problemas, parece que no sabe trabajar en equipo, ni recibe a nadie, se cree muy allá arriba en la élite. No recibe a la gente de base, a eso tú Danilo que ir, y así no se gana con esa conducta. Igualmente, en el PRM, serio problema, no solamente con la diputada Pilarte de la Vega, a quien le rechazaron sus aspiraciones de optar por una nueva candidatura al Congreso, sino que ya el Ministerio Público solicitó medidas de cohesión contra ella y una garantía económica de 100 millones de pesos. Y eso tratorna un tanto. Pero más allá de ese caso de la diputada, está el caso que explotó ayer, un caso que yo no conocía y que mi compañero Edmundo me lo enseñó. El senador de la provincia de Santo Domingo, este, quejándose amargamente con palabras de compuesta de que él gastó 250 millones de pesos y utilizó una palabra fea para venir a esta M, refiriéndose al Congreso, y a esa M de partido, refiriéndose al partido, que no merece la pena. Ese es un problema mayor, porque ese legislador debe ser llamado por el Ministerio Público y preguntarle que de dónde sacó él esos 250 millones de pesos. Hoy habló otra vez. ¿De nuevo? Dijo que no, que la grabación se le alteraron, que son 100 millones, que él gastó nada más. No, fue el que lo dijo. Pero él, yo oí la grabación y lo dijo. Entonces, él hoy los retira. Entonces, fíjense cómo le voy presentando problemas sobre la marcha en el que hacer político electoral. Y van a seguir viniendo los problemas, porque esa es la política del patio. Mira, don Freddy, ahí, en esas declaraciones del senador Tavares, Tavares, Tavares Guzmán, hay mucha arista que hay que sacar. Sí. Lo primero es, lo primero es, oye, qué mala palabra rosa estuvo ahí. No, no, no. ¿Eh? Indecente. Muy indecente. Uno, dos, él niega al PRM. Dice, yo no soy PRMita. Pero además, le echo una vaina al presidente, porque dice, yo se quema votos que el presidente. Oye eso. Pero aparte de eso, él que hablaba tanto, ahora no vamos con la parte de ética y transparencia. Bueno, pero él criticaba duramente a los dirigentes políticos por el clientelismo, porque usaban dinero para ganar las elecciones. Pero venga acá, pero yo estoy seguro que ninguno, ninguno de los dirigentes de la oposición gastó al senador, al candidato al senador, gastó 250 mil, 250 millones de pesos en su campaña. Pero aparte de eso, usted que habla de transparencia, usted presentó eso, un informe de gasto ante la Junta de Agenda Electoral. Sí. Usted pagó los impuestos. Que lo justifique frente a Jenny Berenino. Que lo justifique, porque dame una cosa. Eso es decir, que usted es serio, déjese de eso. La seriedad usted lo demuestra presentando el informe. Si usted lo tenía guardado y usted no lo presentó, usted no se dio nada. ¿Usted es serio? Presente al país. Si usted pagó los impuestos de esos dineros, ¿y cómo fue que los recibió? Así es. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy acusando ahora. Ahora, yo puedo tener suspicacia porque en el PRM hay muchos acusados de narcotráfico. De dinero mal habido. De dinero mal habido. Así que aclare su cosa bien. Pero aparte de eso, don Freddy, finalizo con esto. Fíjese cómo él habla de cómo el PRM se está matando. Sí, sí, sí. El mismo PRM. La misma cosa. Una capacidad de autodestruirse impresionante. Por eso es que don Amado duran cuatro años. Y recuerda lo que hizo el de la Romana también. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos como siempre dándole la gracia a nuestros televidentes que cada día nos dispensan su atención. E invitándole a que mañana al mediodía, como cada día, nos acompañe. Hasta entonces. ¡Gracias!